Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta oportunidad estamos en Azahualpa, Chalatenango donde el día de mañana van a dar inicio sus fiestas patronales en honor al patrono San José hay una amplia programación de tres días para que usted asista a ver jornada taurina el día sábado va a ver, el día viernes también va a ver, el día domingo va a ver toreada para niños y el jueves usted no se puede perder la cabalgata hípica 2024 pero ahorita quiero mostrarles a ustedes una previa de cómo es el ambiente y cómo se puede vivir aquí las fiestas antes que comience así que vamos a comenzar mostrándoles todo lo que se encuentra aquí en Azahualpa, Chalatenango no les digo más sino que vean el video, dejen ese comentario y dejen ese like saludos, bienvenidos a este video hola que tal amigos, que tal como se encuentran en esta oportunidad estamos aquí en Azahualpa, Chalatenango les estamos mostrando una previa de lo que va a ser la fiesta en honor a San José aquí podemos ver que está la fuente, está ese delfín y aquí podemos observar los palos del laurel de la India miren que bonito amigos, ahorita vamos a caminar un poquito por aquí para poderles mostrar a todos ustedes como es el ambiente previo a la fiesta que se van a llevar a cabo a partir del día de mañana donde dan inicio sus fiestas patronales en honor a San José pero vamos a caminar, vamos a ver que es lo que podemos encontrar aquí para poderles mostrar a todos ustedes mis queridos amigos ya se están instalando unos puestos para vender cualquier cosa ventas de conserva, ventas de cadenas una variedad de cosas que traen aquí a Azahualpa, Chalatenango mis queridos amigos, el día jueves vamos a estar aquí nuevamente grabándoles ese grandioso desfile y cabalgata de las fiestas de Azahualpa el día domingo estuvimos en reubicación ahora vamos a estar por esta zona de Azahualpa amigos vamos a caminar y les vamos a mostrar un poquito más de lo que se puede encontrar aquí aquí están las minutas locas y también podemos ver que aquí está el kiosco del sabor café, pan y sopa, miren una variedad de cosas ustedes las encuentran aquí, hay tostaditas enrollado de yuca y también hay tostaditas, miren y también hay papitas amigos esto está fenomenal para que ustedes puedan venir a comprar ya hay ventas de golosinas aquí y los elotes locos que no pueden faltar aquí vemos que ya están comprando las personas papitas para llevar para su casita para degustar en esta tarde de día martes ya mañana dan inicio a las fiestas aquí en Azahualpa, Chalatenango ¿desde cuándo están instalados aquí, Chele? desde ahora desde ahora ya el día de mañana dan inicio a la fiesta ya el día de mañana dan inicio a la fiesta claro, sí tiene que ser ¿desde dónde viene usted para vender aquí? desde el sol venimos ¿del sol? sí o sea que son de aquí de la zona de Chalatenango claro pues ahí ustedes pueden encontrar ¿cómo se llama su puesto? el kiosco del sabor se llama el kiosco del sabor aquí lo pueden encontrar a él en la entrada principal de aquí de Azahualpa, Chalatenango y aquí podemos ver que están las papitas y está la madre ya con las papitas ¿qué tal madre? por aquí mire ¿cuál es su nombre? Ana ya a degustar de las papitas a degustar, a empezar a degustar de fiestas aquí claro, mañana dan inicio mañana dan inicio ¿qué es lo que va a haber el día de mañana? dice que la verdad que no sé porque yo vengo aquí a pasear prácticamente ¿de turista? de turista aquí abajo vive mi amiga y nos ha invitado y después hemos venido claro ¿qué le parece la seguridad que tiene el país ahora? pues magnífica claro vamos bien vamos en buen rumbo vamos en buen rumbo y primero ya sigamos aquí claro, así tiene que seguir porque pasaron bastantes años después de la guerra de que no se vivía en paz iba con el temor a uno que le pasara algo en el camino bueno, usted ha de haber vivido parte de la guerra sí, así es muchas gracias ya vivir esto de la delincuencia ya creo que era tiempo que se acabara ya era porque ya era demasiado ya era la intercedumbre de querer salir y no poder verdad porque si le agarraba uno de la noche andaba como si corriendo porque ya la inseguridad siempre estaba la luz del día pero qué importante es que ya esto cambió también gracias a Dios claro ¿cuál es su nombre? Ana un gusto ni a Ana gracias y aquí podemos ver amigos que están más papitas y aquí ustedes pueden comprar las ricas papas fritas al kiosco bienvenidos al kiosco miren ellos están ubicados exactamente en la entrada de aquí y Azacualpa, Chalaterán un gusto ché les voy a continuar aquí mostrándoles más ya los puestos se están instalando aquí en Azacualpa pero quiero mostrarles a ustedes una previa de lo que va a haber ya están viniendo también los juegos mecánicos aquí hay ventas de dulce dulces artesanales conservas miren amigos qué variedad de dulces hay aquí es una previa la que les quiero mostrar a todos ustedes para que se hagan cita y puedan venir a disfrutar de las fiestas de Azacualpa aquí están las que a mí me gustan amigos estas son las de coco y estas son las otras variedades de conserva que hay ahí usted puede elegir la que más le guste estas de cestitas están bonitas y también las melcochas estas están buenas también amigos por aquí creo que también hay chilindrinas hay espumilla hay una variedad de dulces de feria para que usted pueda venir a disfrutar con toda su familia y podemos ver que las personas están disfrutando de la tarde qué tal disfrutando de la tarde cómo estamos esperando que llegue el día esperando el día ya tienen listo el caballito para el jueves si tiene que ver allá está el amigo de botas y sombrero ya para disfrutar va claro si tiene que ser este es el domador del caballo hay que sacar el caballito si no me equivoco el día jueves la cabalgata y el desfile claro a partir de las 2 de la tarde veo que ya vinieron las ruedas también esto va a estar bueno va a estar bueno tres días pero bien tronados bien tronados veo que la agenda está un poquito apretada el día sábado hay doble turno de jornada taurina sí baile tres noches para bailar cumbia la más buena es la que va a salir en la mañana la banda y los músicos y todo el rollo los viejos cuando todos los días todos los días la madrugada a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana vamos a venir entonces ahí estamos acostumbrados bueno amigos este es el ambiente que se puede percibir aquí en Azacuaco, Chalatenango cuál es su nombre amigo Edwin Gómez Edwin Gómez y aquí tenemos los otros amigos que están disfrutando aquí viendo que ya están instalando los puestos bueno pues un gusto amigo un gusto igualmente gracias síganle síganle vamos a continuar aquí mostrándoles más de lo que usted puede encontrar aquí ya vamos a ir al otro costado por aquí amigos pero ahorita quiero mostrarles que ya están bajando los juegos mecánicos para que usted se haga cita también a disfrutar de la rueda aquí están los chicos ya bajando ¿qué tal viejo? ya dándole ¿qué ruedas van a ver aquí amigo? ya está el patrón miren ¿el patrón de patrones? sí vaya miren amigos aquí ya están bajando los juegos mecánicos creo que traen la Chicago esa es la que no debe faltar y no sé cuál otra trae pero ya vamos a ver vamos a preguntar el barco se logra pesear aquí amigos es el que va a estar aquí y aquí es donde van a instalar todos los juegos mecánicos van a ver ventas de de pizza también y van a ver bastantes cosas ¿qué tal amigo? ¿ya listando el sonido? sí yo soy el nomás el coordinador nomás ¿coordinador de aquí de la fiesta? no el equipo ¿de la rueda? de transporte nomás ¿de transporte? sí el de la logística el encargado de transportar a todas las personas ¿qué ruedas van a ver aquí? ¿qué juegos mecánicos? en Chicago el barco los caballitos yo creo que por ahí estamos un poquito variado sí hay en Chicago pequeño también para niños eso es lo más importante que también las personas vengan a disfrutar de los juegos mecánicos aquí a Sacualpa ¿dónde van a dar inicio al día de mañana las fiestas patronales en honor a San José? bueno un gusto amigos vaya amigos quiero mostrarles la iglesia como es la iglesia de aquí de Sacualpa miren solo les quiero mostrar una panorámica ahorita les están dando una pintadita pero quiero caminar aquí y mostrarles la iglesia a ustedes para que tengan una idea como es por dentro primera vez que voy a entrar a la iglesia aquí para que ustedes puedan ver les voy a mostrar tantito dice que fue construida en 1992 y aquí podemos ver que están pintándola muy bonita les está quedando ya casi van a dar inicio a la fiesta el día de mañana comienza y así como les quiero mostrar la iglesia de Sacualpa siempre aquí en Chalatenango mis queridos amigos esta previa se la quería mostrar a todos ustedes para que tuvieran una idea como está en la actualidad Sacualpa quiero saludar también a todos los amigos que me ven en distintas partes del mundo y que radican aquí en Sacualpa vamos a venir a darle cobertura a las fiestas a las que podamos vamos a venir a darle cobertura amigos y ahorita les vamos a mostrar parte de las cosas que hay aquí también solo les he mostrado unas cuantas ventas pero quiero mostrarles más así que continuamos con este video todas las fiestas no puede faltar el tequila el vino el frose y también miren hay una variedad de anillos cadenas llaveros una variedad de cosas usted también le puede poner el nombre si usted desea aquí a la plaquita si usted quiere se lo pone pero quiero mostrarles más hay también ganchos pulseras hay una variedad de acero por si usted quiere comprar estos están ubicados aquí en Azacualpa Chalatenango actualmente se van instalando también hay llaveros hay pulseras hay una variedad de cosas que usted puede encontrar amigos hasta para los que son barberos miren aquí hay una jiler esto es de acero amigos también a los que les gusta Goku también aquí hay una variedad de cadenitas que se puede buscar también hasta una esfera del dragón y hay una variedad de cosas amigos este amante de Goku también encuentra estos llaveritos de Goku y también destapadores hay una variedad de cosas aquí amigos que usted puede encontrar quiero mostrarles también que hay estas si usted quiere esto también aquí la va a encontrar estas ya son un poquito más modernas estas ya son de las que son más antiguas se podría llamar así pero son muy bonitas para andar las gallinas indias ¿qué tal Chele? ¿cómo estamos? cuéntenos que va a tener aquí el día de mañana porque el día de mañana comienzan las fiestas y son las artesanías y los frócepas aparte de eso solamente eso dicen que van a tener también tienen esta cadenita pulserita para que no le hagan ojo a los niños aquí las pueden encontrar aquí y también pueden encontrar una variedad de pulseras ¿cómo se llama el local de ustedes amigos? artesanías anderson ¿ustedes son de aquí de Chalate o son de algún otro lugar? de San Salvador de San Salvador andan en fiesta en fiesta en alguna en alguna en la que se puede nada más claro bueno un gusto para amigos igual aquí vamos a mostrarle a nuestros amigos para que puedan venir a comprarle bueno ya saben amigos aquí podemos ver camándulas de todo tipo ustedes si es religioso ustedes venían a comprar camándulas miren hay una variedad de camándulas esta es de lana con madera miren así y estos son los famosos atrapasueños miren amigos atrapasueños para que usted pueda abrir y también si quiere llevarse el recuerdo de madre el salvador también la república del salvador y si usted también le gusta otro tipo de cadenitas miren esto si que no se como se llama amigo ahí yo de cadenitas no se nada esto es para los barberos y eso este logo déjenme en ese comentario que significado tiene vamos a estar leyendo todo y aquí les voy a mostrar el parque la plaza para que ustedes puedan venir a disfrutar de las fiestas de Azacualpa esta es una previa que yo les quería mostrar amigos de como es el ambiente que se vive aquí en Azacualpa un día antes de las fiestas patronales en honor a el patrono San José pero miren aquí están las letritas de Azacualpa aquí era donde se hacía antes la jornada tabuina pero por el momento así es como se ve todo esto amigos por ahí está la cancha de fútbol en ocasiones anteriores ya se las había mostrado pero ahorita les quiero volver a mostrar aquí como es el ambiente aquí vemos que los chiquitines se están divirtiendo de la mejor manera y aquí podemos ver que está un parquecito donde se divierten los niños por allá podemos ver que está el palacio municipal y podemos ver el parque amigos ahí vemos que los niños se están divirtiendo ¿qué tal Chele? ¿cuántos goles metiste ya? vaya pues ahí están los chiquitos jugando allá amigos creo que es la comunal si no me equivoco y aquí es el parquecito que bonito como se mira todo esto amigos venimos a mostrar en esta oportunidad a ustedes como es el ambiente un día antes de las fiestas patronales en honor a San José es así amigos como vamos finalizando un video más en esta oportunidad quisimos traerle la previa a todos ustedes para que se den cita este próximo miércoles donde van a dar inicio las fiestas patronales en honor a San José esto aquí en Azacualpa Chalatenango anduvimos mostrándoles también las fiestas patronales de reubicación pero a nosotros nos gusta siempre traerle lo mejor de lo mejor de aquí de Chalatenango y esta oportunidad tocó Azacualpa Chalatenango así que les vamos a dejar este video para todos ustedes espero les haya gustado dejen ese comentario dejen ese grandioso like y nos vamos a ver en un próximo video que va a ser el día jueves aquí en la cabalgata hípica 2024 saludos bendiciones se les quiere y de gratis a todos ustedes saludos 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 saludos